Y cuando de noche, Córdoba dormía, era como un llanto la fuente del potro, el pinto decía Ay, chiquita pitonera, mi pitonera chiquita Esa carita de cera, a mí el sentido me quita Te voy pintando y pintando, al laito del bracero Y a la par me voy quemando, por lo mucho que te quiero Válgame San Rafael, tener agua tan cerca y no poderla beber Válgame San Rafael, tener agua tan cerca y no poderla beber